Las personas participaron de la tradicional festividad religiosa en honor a San Sebastián, en la provincia de Lucanas. A pesar del inicio de la segunda ola del coronavirus, los asistentes no usaron mascarillas y se olvidaron del distanciamiento físico. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Chipao, Raúl Peña, ha justificado la realización de la misa y la procesión, ha invocado a la población a que respeten las medidas sanitarias impuestas por el gobierno. En Cusco, mil...